El neto te lo metes para el mundo, dárgete a las cifras, dárgete a las cifras. Compradores, al mínimo a 2.7, si no, no venga hijos de perra. Está pillando un giro raro aquí el vídeo. Aquí estamos para, yo no sé, quien quiera los comentarios y decirnos algo raro. Cómo nos mantenía de toda la vida, de papá y mamá, y si no se puede, pues a robar, es lo que hay. Tú siempre, de aquí para abajo, para el culo de las patas porque no se mueren. Fiesta siempre. Siempre. Siempre, siempre. Tolca Parca, dentro de ahí, luego ve el coche en chasis, ruedas quitadas, puertas quitadas, todo quitado. Puta locura. Están Roque ni la nada, esto es zancoso allá. Es probablemente el barrio que más me habéis pedido en las redes sociales, así que si hoy me voy con todas mis pertenencias, casi me voy un poquito, ¿no?, decepcionado. ¿Dónde estoy? Me encuentro en el famoso San Cosme. San Cosme se encuentra en el Prat de Lobregat, un municipio a la periferia, en la periferia de Barcelona. Estamos muy cerquita, yo creo, en esta dirección por el ruido, del aeropuerto, menos de un kilómetro de distancia. Los habitantes son más o menos siete mil, siete mil quinientos, y la renta media anual es de unos diecisiete mil euros. Entonces, ya con estos primeros datos, podemos entender dos cositas. La primera, hay un poco de exclusión geográfica, o por lo menos la había en los años sesenta, cuando empezaron a construir este barrio. Y la segunda, es que aquí vive gente con un poder adquisitivo bastante bajo, y sabemos todo lo que conlleva esto. Ahora, estamos yendo en esa dirección, ¿vale?, donde parece estar la parte más chunga, más dura. Yo, como siempre, empiezo un poco a hablar del barrio en lugares tranquilitos, y luego lo metemos bien adentro de la acción. Por cierto, ahora que tengo un minuto, os quiero contestar una pregunta que me hace muchísima gente. Zaza, ¿cómo haces para ahorrar en tus viajes? Pues, muy, muy sencillo. Utilizo Koala, la herramienta totalmente gratuita que te permite ganar dinero con tus compras online. Yo, por ejemplo, la utilizo para reservar mis vuelos y hoteles en páginas como Vueling y Booking. Pero no solo eso. Por ejemplo, para comprar mi cámara, entré en mi tienda favorita. La extensión Koala se abre automáticamente, me enseña los códigos de descuento y las ofertas que hay activa en ese momento, y, muy importante, activando el cashback, recibes parte del dinero que te has gastado. Además, si os registráis con mi enlace, Koala os regala 10 euros. Os digo la verdad, estoy muy, muy contento que Koala sea el patrocinador de este episodio porque es una herramienta que descargué hace tiempo y ha resultado ser súper, súper útil. Al final, gano un dinero extra para compras que hago habitualmente. Entonces, chicos, os dejo debajo de este video el enlace así os podéis registrar y podéis empezar a ganar dinero. Ahora volvemos al episodio de San Cosme. Me estoy acercando un poco a las partes que dicen ser más peligrosas, los pisos blancos, la auto 101, que puede ser que son las mismas cosas. El problema es que no hay muchísima información, la verdad, en internet. Bueno, vamos a entender un poco más, ¿no?, de este barrio. Ha empezado a construirse en 1964 bajo el régimen, obviamente, franquista. ¿Y por qué se construyó? Bueno, se construyó para recibir las personas que vivían en los barrios barrajas de la montaña de Munchwick y las personas afectadas por las aluviones de 1962 en 1967. Primer problema y el más obvio. Entre San Cosme y la ciudad había prácticamente solo campos de cultivo. Y bueno, aún sigue siendo un lugar muy verde. Por allá podemos ver que hay solo campos. ¿Y esto qué quiere decir? Exclusión social geográfica. La gente, casi 2.000 familias, llegaron aquí, imaginaos, en los años 60 y no había prácticamente nada. Estaban en el medio de la nada, con déficit, por ejemplo, de estructuras escolares o de hospitales. Segundo problema, construyeron todos estos palacios, ¿de qué manera? Una manera muy, muy cutre, un poco como los edificios que hemos visto en el episodio de San Roque. Estaba todo construido con materiales muy, pero muy malos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hacía frío, entraba el frío por el techo. Siempre por el techo entraba la lluvia cuando había días de tormenta. Y las mismas paredes se iban deteriorando a una velocidad brutal. Si a todo esto le sumamos el hecho que aquí, obviamente, los vecinos en esa época aún no tenían una estabilidad socioeconómica. Vamos, es como en San Roque el cóctel perfecto para un completo desastre. Los pisos blancos están justo ahí detrás. Tiene la comisaría junto al lado. ¿Entonces voy por ahí? ¿Sí? ¿Te puedo grabar o te molesta? Dale, sin problema. Super. En realidad ya te están grabando. ¿Cómo te llamas? Marque. Marque, encantado. Pues estaba explicando un poco del barrio de San Roque. En San Cosme. Y se ha parado y me ha dicho, te llevo yo, no te preocupes. ¿Qué sabes sobre los pisos blancos? Bueno, aquí suele ser donde está la gente... Bueno, así decirlo. Ahora es más calmado, sé decir. Bueno, aquí lo de Prado tenemos como que es la zona más conflictiva. Vale. Aquí empieza lo divertido. Toda esta zona. Vale. Tú si vas con respeto es como cualquier lado. Sí, sí, sí. ¿Son todos gitanos o...? Sí. Sí. La mayoría, ¿no? Gitanos, tal vez, marroquí... Ya, pero no. Ya vemos que hay movimiento. Niños gitanos normalmente parece absurdos, pero son casi más peligrosos que los adultos porque les gusta jugar y juegan un poco de una manera a veces violenta. Pero lo vamos a descubrir en un ratito. Tío, muchísimas gracias y a ver si me pasa algo. Espero que no. Chao. Chao, tío. Chao, que vaya bien. Chao, que vaya bien. Chao. Justo detrás de los pisos blancos tenemos la comisaría de los mozos de escuadra. Entonces yo creo que vamos bastante seguro. Entonces, todos estos déficits de lo que hemos hablado llevaron a un punto, a un punto de cambio en 1979 con la primera 17 reformas, la reforma PERI, plan especial de reforma interior. Con este plan se reformaron más o menos 1.500 viviendas. Lo divertido, entre comillas, es que los vecinos, para obtener eso, tuvieron que secuestrar al gobernador civil para ponerle presión al gobierno. Increíble. O tuvieron algo bueno, pero con una manera un poco, podemos decir, casi mafiosa, pero la desesperación a veces porta también a eso. San Cosme tiene un primato, es el único barrio en toda Cataluña y puede ser también en toda España, donde el 100% de los edificios han sido reformados. Todos los edificios que vemos han sido los anteriores derrumbados y han construido los nuevos. Otro dato bastante importante es que el 100% de la vivienda que hay aquí son de protección oficial. Entonces, se entiende que la gente que vive aquí sigue teniendo pocos recursos y son la misma persona que vivían aquí hace 50 años. Ahora, yo diría que sabemos bastante sobre el barrio de San Cosme, dónde se encuentra, cuánto gana la gente, porque estos edificios son tan parecidos a los edificios que hemos visto, por ejemplo, en San Roque y en las 3.000 viviendas. Y ahora, ya que vemos unos señores ahí, le vamos a preguntar, porque estoy seguro que son las mismas personas, ya que tienen una edad, que estaban aquí en los años 60. Solo quería saber cómo era, si ha cambiado mucho en los últimos años. Pero para usted no, dice que es igual, por la noche y... Pero no es porque estén haciendo nada, sino que pasean por las calles, cantan y... Los jóvenes se divierten de una forma o de otra. Vale. ¿Pero es algo que os molesta mucho o está bien? ¿Dónde? Depende de cómo se pide. ¿Se puede dormir o no? Sí, sí. Poco. No, no, esto está mejor que San Roque, mejor que la mina. Y mejor que la mina también un montón. ¿El Raval? El Raval, bueno, el Raval ya no se cuenta. Hay un sistema muy bueno. Si tú no te metes con nadie, nadie se mete con nadie. Puede haber, a ver. Así es sencillo. Puede ser que te dé... No, pero mi trabajo es ir a hacer preguntas, entender un poco el problema del barrio, hay gente que un poco le molesta eso, ¿sabes? En los años 80 me dijeron que la heroína aquí era una locura. No, no, no era tanto. ¿Sí? ¡Se metió a la gente! No, no he escuchado. ¿Qué hacía con los autobuses? Ya hace muchos años se hizo una manifestación y eso se limpió todo. Vale. Pero es que son gente que no son de aquí, que vienen de por ahí aquí a... A comprar y a delinquir. Vale. Bueno, entonces voy a ver qué tal los pisos blancos que me dijeron que es el más duro. A todas maneras, cuando vayas con el móvil, ten cuidado porque por detrás te lo pueden quitar. ¿Lo habéis escuchado? Ha ido mejorando muchísimo el barrio con el tiempo, pero sí, ¿por qué tiene tanta mala fama? Eso no es que me he olvidado de decirlo, quería decirlo cuando estaba un poco más cerca, pero este ha sido el supermercado de la droga de Barcelona en los años 80. Aquí la heroína ha pegado muy, pero muy fuerte. Y para terminar un poco la historia de este barrio, os cuento de dos episodios criminales que han sido, yo creo, bien duros. El primero, estamos en 2017 y empieza una guerra entre bandas, dos bandas de dominicanos. ¿Qué pasó? Una de las dos compró droga desde Ámsterdam, desde Holanda. Y una vez que llegó aquí, a Barcelona, la otra banda entró en el domicilio y le robó la droga. ¿Esto qué quiere decir? Declaración de guerra. Declaración de guerra que hace empezar unos años, no, unos meses, porque se acabó todo en un año, donde murieron seis personas. Y el último episodio fue en abril de 2017, cuando un chico de estas dos bandas entró a las 10 de la noche en el domicilio. De la otra mató a disparos dos personas y dejó herida una mujer de 21 años con un balazo aquí, chicos, en el cuello. Muy, muy duro. Otro episodio, dos años más tarde, en junio de 2019, 300 agentes, entre policía nacional, guardia civil, mozo de escuadra. Tuvieron seis personas del clan de los Vargas. Yo me estoy alejando porque sigo teniendo el móvil, yo tengo dos móviles, uno caro y uno barato. Lo voy a esconder y así nos metemos un poco en lo chungo. No sé por qué lo he sacado tanto, pero da igual, parecen majos, así que nos metemos allá. Y vamos a ver cómo nos recibe la gente de San Cosme. Ya tengo aquí unos amigos que... ¿Vosotros sois de aquí? ¿Sois de aquí? ¿Soy del piso blanco? ¡Súper! Por el momento nos está recibiendo con muchísimo calor. Bueno, hay pañales, pero no pasa nada porque, a diferencia, por ejemplo, de San Roque, yo lo veo súper, súper limpio. Mira aquí. ¡Buenas! ¿Qué tal? Vamos a hablar con esos chavales que parecen por el momento muy majos. Chicos, he ido a San Roque, he ido a la mina, he ido en el Raval y me dijeron vete a San Cosme porque es una pasada. Aquí estamos. Es una pasada. ¿Es un problema para vosotros si doy un paseo por aquí para ver un poco qué tal? ¿Está bien? Sí, sí. Gracias. ¿Qué tal vivir aquí? Bien. Bien. Muy bien. ¿Problemas? Porque acabo de hablar con unos señores mayores y me dijeron que no hay robos, no hay nada. Solo por la noche hay un poco de fiesta. Fiesta siempre. 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 ¿Os gusta? Sí, sí, sí. ¿Estamos acostumbrados ya? Todo, siempre, fiesta. ¿No hay un día que dice, estoy cansado, voy a dormir? No. ¿Fiesta? No, no, no. ¿Fiesta? Aquí, con la gente. ¿Fiesta para el cuerpo? Muy bien. Dale, chicos, ¿dónde pasó por ahí? ¿Qué ha pasado? He visto que hay muchas ventanas ahí con agujeros. Creo que es el balón, ¿cómo se llama? ¿Le tiras piedras? Puede ser un balón como puede ser una botella de cristal. Vale, vale. ¿Puede pasar? ¿Cuándo hay fiesta, hay fiesta? Así que... Vale, chicos. Super. Voy por allá, ¿vale? Ahora nos vemos. Gracias. Vale, pues. Me llamas por allá. Ya empecé a escuchar un poco de música. Aquí hay algo flamenco. Sabemos que normalmente... Ernesto te lo meto para el culo. Lárgate de aquí. Lárgate. Agraba tú aquí en el barrio. Pero he preguntado, a ver si se podía. Ya está. Yo no le digo más. Que se vaya. Qué bueno, tío. Chicos, yo no quiero problemas. Es solo para enseñar que hay buena gente, pero claro. Por favor, hay gente que no quiere querer grabar. No, pues, él no iba a grabar, obviamente. Está en su casa. Bueno, ha empezado bien y se ha acabado bien rápido. Un tío por la ventana me ha dicho de largarme ya, que no podía grabar ahí. Y nada. Enseñar delante de muchas personas que el barrio de San Cosme no es como lo pinta la gente. Es un barrio bueno, es un barrio humilde, con gente que está dispuesta a charlar y todo. Y nada. ¿Qué tal? Ya está, me han echado. ¿Están echado? Un chico, un chico me ha dicho, no, vete aquí, no puedes grabar y ya está. Yo no quiero problemas, así que... ¿Pero qué es? No sé, un señor ahí por la ventana. Es que no estoy aquí para, ¿sabes? Para problemas, entonces... Son buenos, Héctor. No, pero quiere enseñar el piso blanco, que es la parte más interesante, ¿sabes? Chicos, eh... Ya, es que tampoco lo iba a grabar porque estaba en la tercera planta, ¿cómo voy? No es que entro en su casa, ¿sabes? Este chico es malo. Vamos a hacer esa cena, guapamonta. Me acaban de echar, tío. ¿De dónde? De los pisos blancos. ¿Sí? ¿Cómo con el chico del M3? Ese es mi amigo, el Dani. Dani Cortana. ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? Mi amigo, Dani Cortana. ¿Y conoces? Bueno. Está pillando un giro raro aquí el video. Quitamos un Sancom. ¡Chao, chicos! Un placer, adiós. Ese es mi Sanroque, mi la mina. Esto es Sancom. ¿Cómo conoces al Dani que va a ver este video y dice, joder, ¿cómo te llamas? Ramón. Ramón, va a decir, mira el Ramón, joder. ¡Dani, su hermano! Ahí está. Bueno, ¿tienes el mismo coche? Parecido. No, es tú una 530. Vale. ¿Qué tal, chicos? Bien, mole. Ah, bueno, tú estabas ahí. Brutal. ¿Tú también eres de los pisos blancos? Sí. ¿Qué tal? Bien, fenómeno. Gracias a Dios. Mira este mi amigo, Dani. Mira el Dani. Ahí está. Este es el Dani. Bueno, luego le borro el número. No se vea. Claro, tranquila, tranquila. ¿Y por qué crees que ese chico, por ejemplo, se ha enfadado? ¿Por qué no le gusta que voy paseando por las calles? Porque se piensa que era un secreto o algo. Un guardia. Es que los pisos blancos no dejamos entrar ni jonkis. Antes sí dejábamos los jonkis. Ahora no dejamos ni jonkis, ni secreta, ni gente rara. Y todo el que aparca dentro de ahí, luego ve el coche en chasis. Ruedas quitadas, puertas quitadas, todo quitado. Pero. Ayer justo después hacemos un coche de ahí de los pisos blancos. Un BMW que le valía para un compadre mío. ¿Pero qué pasa? Que lo dejan ahí parqueado y se olvidan y le van a ir. No, lo dejan aparcado y a lo mejor trabajan ahí en el envergue, en el hotel. Vale. Pero nosotros tenemos los gitanos, bueno, los que vivimos ahí. Vale. Tenemos, mira, este bloque es mío por decir algo, ¿vale? Vale. Por decir algo, este es mi bloque. Pues todo el cacho de mi bloque, esos aparcamientos son míos. Vale, vale. Pero si yo no lo sé y parqueo aquí mi coche, pues. No, pues lo fuera sabido. Lo fuera sabido, claro. Lo fuera sabido, pero como lo sé, bueno. Lo mínimo, lo mínimo, eh. Lo mínimo, te rompen el coche entero. No, 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 ponga lo que quieras. Ponga lo que quieras. Lo mínimo, te rompen el coche entero. Joder. Y con suerte, no te rompen el coche, pero te quitan las ruedas, las puertas, el capó, lo que haya, papá. ¿De qué año eres? Porque se ve que eres joven. Porque me dijeron... Yo, 19 añito. 19. Me dijeron que en los años 80, pero como soy muy joven no lo habéis visto. No, nosotros de joven no sabemos. Pero que era un barrio... Policia, aquí es un problema, porque la tenéis al lado, eh. Aquí, mira, sin cinturón, sin nada. Y no nos toca los huevos. ¿Qué te va a tocar aquí? Vale. En los años 80 era supermercado de la droga en este barrio. Claro. Y a día de hoy también hay mucha droga y todo. Pero ya no es lo mismo, hombre, que antes. Cuidado con lo que dicen, porque esto... No pasa nada. Que lo vea todo el mundo. Alguien lo va a ver. Todo el mundo, que lo vea todo el mundo. Vale, vale. Claro, compradores, al mínimo a 2,7, si no, no vengáis hijos de perra. Claro. Escucha una cosa. Trabajáis, no trabajáis. ¿Qué vamos a trabajar, hermano? ¿Por qué eso? Somos unos mantenidos de toda la vida, de papá y mamá. Y si no se puede, pues a robar. Es lo que hay. Joder, tío. Vas ahí... Mira, mi primo este... Te ha soltado. Mi primo este te arranca un coche en menos de un minuto. Es un pro. Ahora mismo el que quiera elegir, eh. Es un pro. Hombre, que sea un pro. Joder. Mira, vida. Y si os digo, tienes 19 a los 30, ¿dónde te gustaría estar? Por ejemplo, siempre en San Cosme, ¿te gusta tu vida? Yo la verdad, en San Cosme no me gustaría vivir. Vale. No por los problemas ni nada, porque eso ya estamos acostumbrados y todo. Pero me gustaría vivir rollo Castellefel, aquí cerquita, pero apartado solo. Una torre, que no haya vecinos, ni caiga nada, para hacer lo que me dé la gana. Vale. Pero mi trabajo normal, mi trabajito normalizo, de lo que sea, me da algún trabajo normal. Vale. Que lleguemos a fin de mes y tranquilo. Miradlo, chicos. Ahí están. Esto lo va a ver el jueves. Aquí se pican los coches en carreras. Aquí hace carreras, claro, con la calle tan larga, ¿no? Agarra. Bueno, si viene aquí el Dani, os destroza, ¿no? Mira, todo esto es mío. Grábalo si quieres. Todo esto de ayer, ¿eh? Espera, espera que se vea. Si quieres grabarlo, si quieres bajo, lo grabas mejor como tú quieras. Todo esto es yo ayer. Todo, todo es yo ayer. Anoche, vaya. Pero tienes bastante caballo para hacerlo. 231, pero también, aparte de los caballos, las manos, hermano. Claro. Claro que no es todo el caballaje que tengas, ¿sabes? Pero que sí, que con más caballos, más fáciles. ¿Has probado la de Dani? Claro, sí, por aquí. Porque, joder, la hemos pasado bien, ¿eh? Porque Dani es una locura. Desde cero le abre y te hace el coche más arriba solo. Ya, ya, ya. El coche hace lo que quiera, la verdad. Pero que sí, que más o menos se va bien. ¡Al color! ¡Vamos, Dani! Este es mejor. ¡Joder! Más o menos, más o menos se va bien. Bien, 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 bien. Se va bien, se va bien. Que lo jodas, tío. A ver esta glorieta, a ver cómo sale. Más o menos, vamos a probarlo mejor. Bueno, nos destrozan el coche, ¿eh? Que no es mi culpa. Ahora, para aquí, para afuera. ¡Hala! Dani, esto va por ti. Ese fue mi, ni aprendí. Brutal, ¿ves? Esto me gusta de mi trabajo, que conozco personas bien locas como vosotros y la pasamos bien, la verdad. Aquí te regalas. Y esto un día a día. Claro, riesgo cada vez que me peguen algo, una roca por ahí. Ya huele, ya huele mucho a humo, ¿eh? Sí, sí, ya lo agrava. Mira, mira, esto es solo mío, ¿eh? Tienes que decir a tu amigo luego de desmontarte la rueda detrás y cambiártela, porque has dejado ahí. Sí, y luego tengo que cambiarla, ¿no? Vamos a buscar otro BMW y... Si mira, si te fijas, mira, si te fijas... Y le pidas las ruedas. Mira, no, si te veían... Si te fijas, mira, graba la llanta. Estas dos llantas son iguales. Vale. Esta también es igual. Vale. Esta de adelante también es igual. Pero ¿qué pasó? No, como solo me derrapa de la izquierda y pinchó, se la robé con un coche y mira cómo es esta. Distinta. Vale, vale, vale. Se la robé con un coche. No, me gusta que lo sueltas todo así. Mira, tu suelo, sí, yo... Sí, sí, quiero enseñar eso. Bueno, estos son los chicos que han venido corriendo desde... desde allá y aquí parece que... No, por la noche pasa. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Está bien loco, ¿eh? Está bien loco. Joder. Algún día pilla el... Este. El bordillo, ¿no? El bordillo. Ahora, ahora. Eso va para Dani. Puta locura. Creo que la mina esto es mil veces, ya te lo digo yo. Sí. Mil veces y conocemos nosotros a la gente y aquí sin problema. Pues allí menos. Si nosotros vamos allí, la liamos, le pegamos a la gente y nos venimos. Y se van corriendo. Y luego nos vienen aquí y vamos nosotros a su barrio, ahora mismo vamos a su barrio y nos miran así ni nos hablan. No se ha quedado sin ti eso. ¿Tú crees? Claro. Esa nombre son dos mil años igual, ¿eh? Eh, qué sé, jito. Pero no es lo mismo la familia, hermano. Pero no sois familiares de allá también, ¿no? No, no, no. Algunos coleguitas tenemos. Soy fanáticos de los BMW, ¿eh? Sí, hombre, todos los generales de BMW. ¿Mercedes? No. Las estrellas que hacen. Audi, no. Pero las estrellas que hacen las estrellas. Por el día se van. Las estrellas, no. Tú siempre es BMW. Muy bien. BMW es lo más pepino. Me ha gustado, me ha gustado. Pero este es el único barrio, el único barrio en 20 vídeos que he hecho por el mundo donde no he podido grabar. El único, tío. Mira, la gente es así, pero acá hay mucha entrada, que entran y no pasa nada. Yo no... Se pensaban que era un policía barrio. Consejo, no miréis los comentarios porque os van a machacar. Los comentarios lo de menos, hermano. La gente sabe que vivimos aquí y ya estamos aquí. Y cuando quieran decirnos algo, que vengan aquí. Si aquí lo esperamos. Aquí estamos aquí siempre. Y quien quiera algo, no sé. Joder. Aquí estamos para, yo qué sé, quien quiera los comentarios, decirnos algo raro, cualquier... No sé, algo de eso. Esto es para las personas. Luego, para el jamón y queso, mira, ven. Es que esto es un matadero. ¿Pero crees que lo vas a utilizar? Nunca nada. Y esto es para el jamón y queso más pequeñita. Esto más pequeñito es para comer. Para el jamoncito, para quesito. Y esto es el problema con la gente de San Roque. Sí, tú siempre de aquí para abajo. Nunca para la barriga. Tú siempre de aquí para abajo. Para el culo, las patas, porque no se mueren. Ah, joder. Hasta sabes el punto. Joder. Y mira que la lleva un niño de 13 años. No, él no tiene 13 años. ¿Tiene 13 años? Tenemos. Joder. Son pequeñitos, pero sí, aquí estamos todos acostumbrados a lo que hay. Hay que amortarse a todos. Claro, claro, claro. Chicos, brutal, brutal. Si por si acaso me queréis acompañar al bus o al metro, yo os lo agradezco muchísimo. Como si ahora vamos y te acerco al metro. Ya está, porque además está empezando aquí una tormenta, mejor que me voy a casa. ¡Vamos, vámonos! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Vamos, Robo! ¡Nos vemos! ¡Fotita y para casa que está el metro más cerca, eh! ¡Ya lo veo, ya lo veo! ¡Guau, mira allá! Increíble. ¡Ya tope, ya tope! ¡Ya vamos para ahí! ¡Guau! De verdad, ahora... ¡Guau, me va a caer, eh! ¡Es un puto mal! Bueno, para la gente que vea este video, vietado aparcar un BMW cerca de los pisos blancos, porque él necesita dos ruedas, así que mejor no aparcar. Mejor no aparcar... Mejor no aparcar que va a desaparecer. Y aquí, otra vez, a tope. Le da duro este coche, eh. ¡Joder! Sí, va bien, va bien. El de Dan es una puta locura, pero este va. ¡Joder, ya estamos! ¡Park no! Chicos, de verdad. Encantado, hombre. Un placer. Bueno, gente, esta ha sido mi experiencia en... ¡Chao, chicos! Nos vemos. Esta ha sido mi experiencia en el barrio de San Cosme. No he podido grabar adentro, pero ha sido igualmente una experiencia muy loca con este grupito de jóvenes que me han dado un paseo ahí bien loco. Volvemos a casa porque está bajando una tormenta de la hostia y nosotros, como siempre, nos vemos en el próximo episodio. ¡Ahí! ¡Homa! ¡Fuerte, fuerte, una fuerte! ¡Homa! ¿Dónde venimos? ¿Dónde vamos? Somos el arte, somos hitano. ¿Dónde venimos? ¿Dónde vamos? Somos, somos el arte, somos hitano. ¡Dávenme el dinero ahora mismo! Estamos en la tierra del día, no del infierno. ¿Qué atracabas? ¿Tiendas, pisos, bancos o...? Algo de otras tierras, como que. Que sí, que somos muy cochinos todas, pues sí. Que la liamos de vez en cuando también. Sí, también. ¿Esta es la botella de estrella? Sí. ¿Te gusta muchísimo? Tío, para tatuarte, aquí va, Álvaro. ¿Ibas armado, iba...? Siempre. ¿Sí? Siempre. Nunca sin armar, si no lo viera a ningún lado. ¡Guau! Yo he visto a tratar con nadie, siempre yo solo. Con nadie. Porque si me quedo, si no lo maten. ¡Aquí estamos! El pano de Corea. ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva!